Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Silverstone quiere abrir la puerta para su público, para el Gran Premio Gran Bretaña esta temporada 2021 y bueno, reconocen que la posibilidad ahora mismo es una totalmente real y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que la enfermedad desconocida COVID-19 llegó a nosotros, a nosotros, nuestras vidas, se ha ido acostumbrando a ver a todo, a prácticamente todos los eventos deportivos sin público, o sea puerta cerrada, algo que parece estar cambiando poco a poco e incluso durante la anterior temporada ya se pudo ver algún ejemplo dentro de la Fórmula 1. Bueno, ahora mismo decirlo parece ser una locura, en Reino Unido no se descarta que el Gran Premio Gran Bretaña a la temporada 2021 pueda celebrarse con su grada repleta de aficionados y bueno, luego de los últimos avances en el plan de vacunación, precisamente en esa nación ex-integrante de la Unión Europea y teniendo en cuenta que dicho evento tendrá lugar para el próximo día 18 de julio, existen grandes posibilidades de que este tipo de eventos se puedan disputar al aire libre y en un espacio bastante grande donde puedan abrir las puertas a los aficionados. Bueno, y estas fueron las palabras de Stuart Pringle al respecto que dicen así, la posibilidad de tener a todo el público todavía está absolutamente sobre la mesa, Silverstone no es un espacio pequeño como si los solos estadios de fútbol o las instalaciones de tenis, solo 70.000 asientos en tribuna se distribuyen en 3 millas y media. Bueno, como sabemos, el circuito de este trazado británico tiene capacidades suficientes para recibir al público, eso fue lo que dijo el director de esta pista. Tenemos mucho espacio, nosotros somos una instalación que está al aire libre, tenemos muchas entradas y salidas, todo es posible, pero también se ha dejado claro que ahora mismo está lejos de ser garantizado. Bueno, incluso cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de albergar hasta 140.000 aficionados, el mismísimo Pringle reconoció que eso es posible. Quiero que el Gran Premio de Gran Bretaña 2021 se celebre con la mayor cantidad de aficionados posible, esto es muy importante para Silverstone, así que haremos todo lo que sea necesario para demostrar que es seguro hacerlo. Bueno, y esto fue lo que dijo para finalizar el director del trazado normal británico, que actualmente está como la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en unas palabras que fueron para la página web Independent, que dicen así, veo una fuerte demanda por parte del público, estoy muy seguro de que los aficionados puedan venir, así que tenemos que conseguir crear un entorno en el que puedan hacerlo. Y con esto me despido, adiós, comifara, chao.